¡Ven a ti, Dios me amó! Les di este Señor, el paz bajado del cielo. Moremos. Oh Dios, hazte en la moría de tu misión. Amén. En este admirable serenero. Te dimos la gracia de generar de tan modos sagrados materiales de tu cuerpo y de tu sangre. Que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Y que vives y rejas con los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su gatísimo esposo. Bendito sea San José, su gatísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea Unión. Bendito sea! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!